Eras un tierno sueño del que nunca quise despertar Anoche desperté y recordé nuestro amor Y lágrimas de dolor como un niño Y esa noche añoré lo más puro de ti Y no pude contenerme y lloré por ti Y yo, más te amé Y yo, más te amé Y yo, más te amé Desde la Loma Puebla Tu rostro, tu sonrisa, ay que te invente Yo veía que entonces Como un loco quise arrancarte de mi ser Más no pude olvidarte Y sufrí por ti Y esa noche me soñé Una y otra vez Y yo, más te amé Y yo, más te amé Más te amé Vuelve a irnos a ti ¡Trabias! ¡Gracias!